Nos encontramos ante un momento histórico. El entorno volátil en el que nos desenvolvemos exigirá que las empresas potencien su flexibilidad y se muestren dispuestas a adaptar su oferta a las nuevas necesidades de los consumidores. En este contexto, hacen falta nuevas herramientas para la toma ágil de decisiones. Intel Putback es una herramienta de inteligencia competitiva que se fundamenta en tres pilares. En primer lugar, la identificación de más de 600 puentes de información a nivel internacional. En segundo lugar, la personalización por áreas de interés para las empresas usuarias de la plataforma. Y por último, la vigilancia y análisis en tiempo real de esta información. Dentro de la plataforma podemos encontrar diferentes áreas de vigilancia, como pueden ser oportunidades de negocio, cambios regulatorios, estrategia empresarial, innovaciones en producto y proceso, todo ello dentro de los sectores de alimentación y packaging. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!